Es lo mal que me acostumbra a ti Tan solo hay un lugar donde vi Estoy mal que intentando seguir La vida entre los dos parece no seguir Enfermedad del mundo por aquí Ojalá en mi propio hogar El mundo tenga mucho aún para dar Ojalá en mi propio hogar 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 Estás bien así No trates de cambiar A menos que quisieras mejorar Esa vez no vas No volveré a decirlo Te juro que me voy a vivir Ojalá en mi propio hogar Ojalá en mi propio hogar Ojalá en mi propio hogar Que no tenga mucho aún para dar Ojalá en mi propio hogar Ojalá en mi propio hogar Ojalá en mi propio hogar Y el mundo fuera mejor En mi boca Y se canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!